Remixiando, Disney Lore, Juan Valls. También lo malo vi a mi manera. Dolor, lo conocí, más recibí compensaciones. Seguí sin vacilidad, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró la vida entera. Y más, mil cosas más a mi manera. Ese fui yo que al elegir mi profesión quise arriesgar. Y demostrar que se lucha, que puedo dar mis cosas más sin vacilar. Mi vida doy a mi manera. Y ahora que empiezo a recordar, se valora lo que gané. Quiero sentir todo y todo, que puede dar la malidad. Quiero vivir todo mi amor a mi manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!